¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el Darius no sabe No entiende de Weight Management Ojo que le inicia nomás con Phantasmal Se saca nomás de sus pauses con la W Lo lindo de la W de Gunplank Es que remueve cualquier tipo de CC Inclusive su presiones Es maravilloso en ese sentido La W de Gunplank No solamente porque te cura Sino porque te saca cualquier cosa que te estén tirando Es excelente La R de Skarner, cero drama La que te imagines Sacas todo, es fantástico Cualquier tipo de CC Bumba La Q Se va a maxiar Q Después E y después W Es lo más normal del mundo Quiero ver que se va a buildear Porque he visto Gunplank sacándose Un montón de cosas diferentes O sea, realmente El hecho es, por ejemplo He visto Gunplank sacarse Arco Scoob Immortal He visto Gunplank Rugear primero un ítem legendario Antes que un ítem mítico Como lo puede ser saqueador de esencias He visto Gunplank con Trinidad He visto Gunplank con Senador Divino Depende realmente la partida Con quien se está enfrentando Fíjate lo que es la pasiva de Demolición Hace pija las torres Ya tiene dos placas Depende realmente contra quien se está enfrentando Y a esto yo ya recomendaría preguntarle A una persona experta en el tema Como lo es Kio En su propio stream O en su canal de YouTube Que es lo mejor para Gunplank en cada situación Seguro que él sabe mucho más que yo del tema Llamado del Verdugo Obviamente esencial Jugando contra Darius Para que no se cure tanto el hijo de puta Es una mierda tener que buildear este tipo de ítems Porque aletargan el desarrollo de la partida Mejor dicho El daño que os pueda llegar a aportar a la partida Buena R Ahí bien atento el mapa Como es global Podés tirarla donde vos quieras Tiene un cooldown muy alto de 3 minutos Pero bueno Global obviamente Aletarga tu crecimiento en la partida Pero es menester Cosa de que no se pueda curar Y fíjate como lo recabó ejecutando Sin ningún tipo de problemas A la mierda Facilito facilón Agarrame el porongón Su Fucato por ejemplo Es otra de las personas Que también hemos invitado a este canal Pero él es de Latinoamérica Sur No de Latinoamérica Norte Y también recomiendo Si lo quieren ver Le hago una mención Honorifica a él Porque se lo remerece OTP Gunplank Excelente Es una bestia Chabón Vale mucho la pena verlo Chusmear para aprender de él Sí señor Fíjate que literal La R la usó obviamente acá Ni le hizo falta Tiene tanta ventaja Por el tema del wave management Si la Morgana hubiera acoplado Acá para el diveo Ya le hubiera ganado la línea hace rato O sea ya cuando tenés 3 kills O 2 kills Encima de tu rival Ya está Salvo que la cagues Y te suicides O dejes que te ganquen Ya literal No debería haber posibilidad De que el Darius Te pueda matar Me parece que lo acabo de mofar Ojo ojo Que tiene nomás La pasiva Para que la guerra explote Pero la velocidad De un movimiento que gana Que amplan Cuando reviento los barriles Demasiado grande Y ni con el flash Lo pudo alcanzar Holy shit El poder de la mufa Sigue intacto Lo doblegué en base Obviamente para que lo cura Es más rápido Para salir más rápido Va a comprar bacteriófago Y gemaluz Y va a tepear directamente Hacia la tope Estás jugando un estilo de juego Re que temea ultra egoísta En el sentido de que Darius está en la mierda Quiero que esté aún más en la mierda Lo termino haciendo Completamente Pinchila Tiro la torre Abro heraldo Saco Y roto Y ahí si busco oportunidades En otro lado Pero Gunplank Necesita tiempo Necesita armarse Por eso yo no recomiendo Mucho jugar a este personaje Porque tenés que tener Clarísimo Todos los enfrentamientos Del champion Y a veces Tipo Blindpiqueándolo Es un peligro Porque te pueden llegar A contarear Y la podés llegar a pasar Mucho Pero que he hecho muy mal Amigo Y el problema es Que si Gunplank No farmea bien No escala bien No pega lo suficiente Y bueno Ahí lo vinieron a buscar Entre dos Flashea para el otro lado Veamos si le sale bien Puede invocar otro barrilcito Si le termina saliendo bien La jugada Perfecto Jugado Excelente El Dario se quiere cortar La chota Excelente Y fijate Lo atrevido que está Otro barril más Se pone a melee El ex de Noir de Dario Se borremos Porque tiene el libro De hechizo abierto Se saca con la doble B Cualquier tipo de molestia La Q Poquea Le hace Le tira El bailecito en la cara Y pobre Dario Amigo Se le da una No se le da una Mamita O sea dos niveles enteros Le saca Lo sigue Poqueando Lamentablemente La Q Que no conectó Ahí Si no le pegó El minion Una lástima No importa Hace naranja Y a tirar Y colapsar Esta última web Todos los minions Que caigan en la torre Y que obviamente No farme Dario Se hace que se extienda Aún más La ventaja de nivel Porque por más Que no mates A tu rival Si dejás que esos minions Se ejecuten Él apuró Para sacar la primera torre Rápido obviamente Pero si dejás Que esos minions Se ejecuten Literal Dario Pierde aún más Tiempo Y aún más Posibilidad de recuperarse La partida 40 CS Casi 50 de diferencia O sea es bestial La diferencia O sea así juega Una persona que estuvo En gran máster En platino Vos me vas a decir Oh pero que aburrido Obvio que va a estompear Si pero Lo que vos te tenés que concentrar Es como lo hace él Para vos poder hacerlo también Ser senador divino Saca nomás Pon las botas de acero Revestido Es un item anti-tanque Este Entendible Tenés dos campeones Que aguantan bastante Y que en la silent Siempre te va a contestar El Darius Y siempre puede llegar a caer También Eludir Le va a farmear el rojo Le va a chupar todo un huevo Veamos Ya tiene la ventaja Segurada en el early Ha hecho todo casi perfecto Veamos que puede hacer ahora Para acelerar más el proceso Y poder ganar la partida rápido O si empieza a cometer Muchos errores O si su equipo Empieza a cometer muchos errores Y literalmente Las partidas Se les escapa De las manos Pasa mucho tiempo Muchas veces eso En mucho tiempo Muchas oportunidades Cometer errores Y no saber Aprovechar la ventaja Y de la nada En una TF Por más que vos Lo tuviste cagando Toda la línea Del Darius Hijo de puta Porque así es El personaje Se llevó una triple Un cuadra Y se dio vuelta A la partida Y después no lo podés matar más Y vos estabas Despliteando Y tu equipo estaba peleando Cuando no tenía que estar peleando Pasa Entonces él sigue Sin rotar Y sigue aplicando presión Se la banca En un 1v2 Sabe que tiene ese tipo De ventaja El tema es que su equipo Reconozca ese tipo De ventaja El guardcito ese Permite que ya lo hubiera visto Del Darius De antemano Se para de manos Sabe que va a estar ahí Peleando con el coso Lo explota directamente El Darius El set que mucho No puedo hacer Ni siquiera Gastó la W Realmente Ahora lo usa Termina tirando La tier 2 de top Y van a aprovechar La ventaja De ser uno más Tirando el heraldo En la top win Buena decisión De la Morgana Si la juegan bien Acá abre un inhibidor La partida se va a terminar Bastante rápido Decide no arriesgar Su ventaja Había demasiada gente Quizá Si lo hubieran tirado En medio Hubiera sido bastante mejor Aprovechar para guardear Y robar jungla enemiga Es excelente Para no solamente Aletargar el crecimiento De Darius Sino de Udyr De Zed De cualquiera Del equipo rival La ventaja De dos niveles Que ya casi se eleva a tres Acá está haciendo Brextend Esto es demasiado cebado Yo no recomiendo Que hagan este tipo de cosas No sé si estaba viendo El stream O estaba hackeando Para fumar el 1v2 No tiene la R Es muy cebado Esto es muy peligroso Puede llegar a entregar Un shutdown enorme Pero no le importa Se para de mano Puede llevarse la primer kill Y la segunda kill No porque flasho Ludir No hagan este tipo de cosas Por favor Por el amor de Jesucristo Peligrosísimo Lo que hizo Totalmente innecesario Ignora Ludir Le pega a la torre Y lo va a querer ejecutar Ahora La W Un básico más Y a la mierda Por Dios No hagan estas cosas Lo pido Lo ruego Amigos Por favor Totalmente overextend Totalmente peligroso Tenés mil de oro Encima que vas a dar Si te morís No hagan estas cosas O sea Anda Tira esta torre Tira esta torre Tira esta torre Tira esta torre Aprovecha tu ventaja Y rota otras líneas Y empezá a reventar Otras torres Cosa de que tu equipo Te pueda seguir el ritmo Porque vos estás super fit Pero tu equipo no Entonces la única forma Es abrir todas las torres Saca todos los dragones Todas las cumbres enemigas Todos los inhibidores Y ganás la partida Ya está Si se haís una y otra vez Por acá Donde ya no hay objetivos Para sacar Y esto no lo vas a tirar Porque no podés hacer Un 9-5 No sirve de nada Perdés tu tempo Perdés toda la ventaja Que tenés Él probablemente lo hace Porque está streameando Y se caga de risa Y la vive Pero yo les digo Ir a top Es una mala decisión Darius ya está en la mierda Va a 0-5 Va a 7-0 Anda a bot Anda a mid Tira otras torres Le quiere hacer bullying Al Darius Y el Darius se para de mano A pelear contra un gunplank 7-0 Le baiteó la R Pero ahora lo zonea Con la misma R No le pega nada Lo explota con el barril Y con la culo Termina matando Pero es perderle tiempo Si yo le hubiera estado Acá en bot Literal Ya acelera mucho más El proceso de la torre De la torre Escuchame de la De la partida Le gana mucho más rápido Esto es un claro ejemplo De un streamer Que está jodiendo Pero si vos tenés ganas Realmente De ganar rápido la partida Y no perder el tiempo En una partida ya De que deberías ganar vos solo Irá todo Abrí todo De última Ahora puede hacerse el heraldo Cae a bot Tiene TP Revienta Saca dos kill más Tira el heraldo Y abren un inhibidor Y la partida se termina en 5 minutos Pero quedarte en tu salsa Y dejar que tu equipo Y pensar que tu equipo Va a hacer las cosas bien Es un error gigante Porque siempre están estos errores Se terminan suicidando Y da veo que sale mal Quedarse acá en top Una y otra vez Va a hacer que la partida Dure mínimo 40 minutos Y le sigue peleando el Darius Usted no aprende verdad La chopra adelante el Darius Y lo re pelotudean Que culiao que sos Él sabe que puede hacer el heraldo Él sabe que puede ir a abrir medio Sabe que puede ir a abrir bot Sabe que extiende la ventaja suya Y la de su equipo Sabe que la partida se puede terminar en 5 minutos Lo está gozando el hijo de puta Nada más Lo está gozando Sacó Sterak Y cierra Y el Kimo Punk Para tener heridas graves Más daño Más vida Muy terrorista este estilo de juego Es un hijo de puta Y se la re banca Encima va 1B3 La puta madre 1B4 ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Mantiene la distancia Apropiar la Q Ejecutar La E con el tercer barril Que no acopla La W Ahora el C Lo debería poder matar O no Y va a seguir farmeando jungla Vamos a ignorar el segundo heraldo Que es el que define la partida rápido Y va a seguir farmeando La está disfrutando Insisto ¿Vos tenés la ventaja que tiene este gun plan? Heraldo Torres Torres Matás a 2 o 3 Tirás el heraldo Abrís un inhibidor La partida se terminó Esto que está haciendo Es literalmente adrede Para alargar la partida Y no hay que hacerlo Vos no sos él Vos no llegaste a Gran Maestro O capaz que sí Pero dudo que una persona Que haya llegado a Gran Maestro Quiera ver este video Porque no le voy a enseñar nada nuevo Honestamente Esto no es bueno Boludo El momento en que vos te mueras Tenés la mitad De las kills de tu equipo Tu equipo se quedó sin daño El equipo rojo está a merced De lo que tenga ganas de hacer El kill plan De la heraldo de spawnio El tema es que En platino O en diamante También pasa Que si los pibes No los organizas No les decís que tienen que hacer No lo van a hacer Van a hacer cualquier cosa O sea, fíjate La tristana sigue en bot Spliteando Debería estar en mid Leblanc debería estar spliteando en bot O en top Gunplank de última splitea Y flanquea Juegan 1-3-1 El clásico y listo Pero no Hay 2 en bot Y ya no hay torre Y nadie sabe para dónde ir Ese es el problema Mirá lo que pega el barril Amigo Legendario nomás La estera que le da Un aguante A la concha de la lora Ver si da en movimiento Flash Y lo van a terminar Mildo Totalmente al pedo Totalmente innecesario ¿Qué estaba haciendo su equipo? Sí, sí Sigan peleando chicos Nosotros tiramos la torre Sí, sí Sí Ya a ese punto Ya se pueden juntar De a 5 Gunplank está por tenerte P de nuevo Ay, se fue FK ¿Qué partida que elegí? Gunplank está por tenerte P de nuevo Vayan todos mid Abran esta torre Empiecen a controlar el Nashor Una vez que caen Las 3 tier 2 Es mucho más fácil Buscar el Nashor Jugarcito rojo Y ya está Bueno, se fue FK Aquí va Plank Ok Ahí está Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió ¿Qué te vas a sacar De cuarto ítem? Partillo de Caulfield Centro vampírico En cualquier momento Va a llegar a nivel 18 Se pone a splitear Empiezan a pelear sin él Y acá te estoy hablando Del tema de los errores Lo que está haciendo Está perfecto No había necesidad De pelear ahí Él está pujeando primero Para preparar algún objetivo Como varón o dragón Su equipo la caga Se muere Morgana Si él tiene TP Puedes splitear free Nadie le puede contestar Y si vienen 4 personas Debería ser free Nashor Pero de ahí Que su equipo lo entienda Este es el problema Entonces Él tiene que presionar Rotar Flanquear Matar Sacar Volver Y groupear Y reventar Y ya está Jodeme que en el stream Dijo si muero Me voy a FK Ah pero eso es re troll Kido flank Obviamente está jugando Hinchando las pelotas Blanca hace suficiente tiempo Abro otra torre de inhibidor Se tiene que ir Porque van a venir a defender Después del dragón Creo que llegaba A tirar inhibidor Inclusive Esta torre más También puede abrir No hay necesidad De contestar eso Que hace el Jin Está re loco Lo van a contestar a él Mata uno Acá lo van a volver a matar No hay chance De defenderse De tanta gente Solo Si no le dan plan No con la build Que tiene Porque no es una build De full DPS Es una build De aguante Casi tira otra torre más Te digo igual Y el dragón Terminó siendo Para la Morgana Así que tan mal Estuvo Va por Hydra Al final de cuarto ítem Ya que Con esta build Que te saca Un ga de último ítem No sé Un finito Para hinchar las pelotas Ya no sabría decirte Que de último ítem Que te podés llegar a sacar Una partida Un toque troll Pero es una partida Buena para ejemplificar Lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Obviamente Lo está haciendo a Drede Para hacer puro show Pero nosotros Tratamos de informarte Cómo no cometer estos errores No deliberadamente Sino accidentalmente El problema es que Este juego A partir de minuto 15 Minuto 20 La gente se pierde No sabe Donde mierda Tiene que ir Cómo rotar Cómo aprovechar el tempo La ventaja Los objetivos Gunplank tiene TP Puede ir bot tranquilamente Y cuando vengan Hagan Nashor O puede ir Nashor Directamente Y guardarse el TP También Pero yo hablo de Gunplank No por Kyo Sino por ustedes Que tienen ganas De cerrar una partida Con la que tienen Una ventaja bestial Pero no saben cómo Inician sin él Nuevo Y él Se niega a ir a esta pelea Sigue farmeando Y el triteando Acá tranquilamente Pudo tirar TP Aposar a su equipo Está Darius Y él no está Le chupa todo De nuevo No importa Todos tres Carajo Soy Kyo Plank ¿Cuál hay? Haceme juicio Y ahí seguimos nomás Él no la termina Porque él no la quiere terminar Literalmente Solo por eso No la quiere terminar No sé a cuántas kills Piensa llegar Quiere llegar a nivel 18 Quizá Un buen horario Blank Va a defender medio Ahí hay un olorcito De lluvia Hermoso ¿Está lloviendo afuera? No me entero Estoy todo el día Jugando el xd Ay qué rico el olor A lluvia Amigo Qué maravilla Sí Tiene que estar lloviendo afuera Mirámos ¿Están haciendo un Azure? No Bueno No sé Está re loco El culio de ese No le cabe una Está haciendo Kyo Se fue al kiosco A comprar pan Tiró la R Y nada más Sigue esperando Sigue esperando Se va a unir A la TF ahora Me gustaría ver El stream De esta partida Tipo Lo que debe estar comentando Debe estar diciendo Mirá Mirá estos petes Mirá Mirá como no pueden Ni terribles petes No es muy troll Jugar así O sea Desfiaste Te robaste Todas las junglas Y no vas A la TF Boludo La concha de la lora Y se sacó Coleccionista De último item Debe ser un estallo Su stream En esta partida Está tranquilo Tiene pito De 45 centímetros Y él decide Si tiene ganas De usarlo o no ¿Viste? Estamos minutos 29 El problema de hacer esto Es que eventualmente Los rivales Empiezan a recuperar Pasan tiempos Se arman Te alcanzan el nivel Y la ventaja Que tenés de item Empieza a ser inexistente Si se sigue alargando La partida Eso va a pasar Y él sigue sin unirse Con su equipo ¿Por qué? Dios lo sabe Se aseguran el dragón Tiene TP No lo pienso usar Cristana trata de pegar Gamplan está del otro lado Del mapa Y mientras tanto Kio ¿Qué estás haciendo? Me encantó Fue tipo Algo así Mira No man No man No pegale Pegale No man ¿Dónde está el dragón? Man necesitamos ayuda Adiós No Man No 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 Por Dios Che que linda zona Esta Ay la concha de la luz Tienen Nashor ahora Para sacarlo Deciden ir por el inhibidor Tienen Free Nashor Deciden no terminar sacando nada Bueno Se para de manos W Zafa de cualquier cosa Loco Mío Larius Ese es el poder de un Gamplan Full item Q Que no termina siendo el daño suficiente A pesar de tener coleccionista De nuevo Insisto Tienen Free Nashor Sin embargo Se rehúsa a participar con su equipo Dicen Eh Ustedes hagan Yo me voy al kiosco Esa boludo Que culiado Gracias O sea Me río Porque Todos hemos vivido una partida así ¿Entendés? En la que alguien se rehúsa a participar A tratar de ganar la partida Y vos sabés que está mal Pero no reímos Porque todos vivimos una situación así ¿Me entendés? Y esto no es para tirar la bronca aquí O sea que está hinchando las pelotas Yo también lo he hecho ¿Me entendés? Sino es Para ejemplificar Lo que no hay que hacer Y lo que sí hay que hacer Básicamente O sea Yo no puedo evitar Que él haga este tipo de cosas Pero Si puedo evitar Que vos cometa los mismos errores Que él en esta partida Que los comete deliberadamente No los hace Porque No sé No sabe No, no Si se sabe 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 muy bien No me imagino boludo Que dejó de jugar con el equipo Porque lo flamearon Y dijo Ah son picantes Ganen sin mí No hay problema Ahí te lo puedo llegar a entender Sabes que lo más gracioso Que él haga esto No es tan reportable Como que alguien Flamé A los ojos de Río Él no está troleando Literalmente Y sabes que lo peor Que si él pierde Él y chupa un huevo Porque es una smurja Entonces bueno Al pedo vas a flamearlo No tiene sentido Acá tenés que pedir las cosas Por favor Y con mucho amor Oye Gunplank Si no es mucha molestia ¿Te gustaría ayudarnos A ganar la partida? Muchas gracias Atentamente La Tristana Algo así ¿Entendés? Si no es mucha molestia ¿Te gustaría tomar Una tacita de café? Ay Ay Lamentablemente Si vos querés eso es LP Empezá a chupar pija amigo Empezá a chupar pija amigo Oye Gunplank Te chuparé el pene amigo Te chuparé el pene Se niega a jugar Se niega a jugar Su equipo No lo deben estar tratando bien En este momento Se corta todo el push La Morgana Que se suicida Básicamente Parece que le explotaron El barril Se da vuelta con R No alcanza el daño Flash Y nada más Ya nivel 18 Pulvin Va a seguir farmeando No le alcanza Para un quinto item Aún vendiendo las gotas O un sexto item Perdón Puede comprar No sé Un elixir ¿Sabés que lo peor? Esto no es baneable No No es baneable Él no está trolleando Pero Si vos lo insultás Te comes el baneo Guacho Así que ya sabes No juegues en platino A ver cómo juegue Uno de dos A ver Entreteneme Está full build Dale guacho Pum Sentate Sin embargo No se la juega demasiado Quiere cuidar El score Parece ser Partida más troll Que he visto En mucho tiempo Te digo También un item Por el Gah Ahora va a poder Jugársela un poco más Probablemente Empecen a ver Massa Por el Elder No había que llegar A este extremo Realmente Gunplank Sigue esperando afuera Sigue sin cooperar Va a perder la partida La Morgana Que aseguró el dragón Va a perder la partida Man está esperando Para que vas a una penta Diciendo Van a perder el game Amigo Le cortó el bacaldarius Tiene que tener La ulti ya mejorada Me imagino Me imagino Que debe estar diciendo Pedime perdón Pedime perdón Tristana Por flamearme Pedime perdón Pedime perdón Y te carreo No Que te voy a perdonar Hijo de puta Te odio La concha De tu Pa listo No te carreo Ganala vos Ah reporten Este culiado Ah si Me chupa un huevo Es pérdida de tiempo No Tipo Le chupa un huevo Lo entendí Me quedó bastante claro Pero Yo la verdad Tendría ganas De terminar la partida Porque me siento Como un rehén En la partida Si yo estaría jugando En esta partida Bueno Le están dando masa Va a participar De ATF La R No la conecta No importa Ganplan queda mal posicionado Perdón El Nubi Lo van a perseguir Este fin del mundo Se da vuelta La Shea Otra Q Ejecuta A la mierda Tiene el Elder Todavía Ganar velocidad De movimiento Con los barriles Ralentice el set Parece que no lo va a alcanzar Está más duro Que la realidad Está esperando Que ese equipo Lo quita en Azure Y va a recalear Cómodamente Me importa todo Tres carajos Bueno Acá el equipo Le debería ganar No No Vamos a resetear Tiene 4K El bolsillo Puede vender las botas Comprar algo más Si llegaste hasta este punto En el video No te saliste La verdad Te quiero felicitar Y compró solamente Un Elixir No decidió vender las botas Ok No sé Qué quiere lograr Está esperando Tener todos los buffos Para hacer algo ¿Va por salir Elder de nuevo? Ya está El Elder de nuevo Bueno Lean sin él La Tristana Mató 2 Y parece que se decidió Por terminando la partida Bueno Si te gustó el video Te recomendaría Que pongas me gusta Que te suscribas Que compartas La verdad Fue un video por las risas Pero que al final Se hizo un poquito Excruciante De terminar de ver No te voy a mentir Simplemente porque La partida se pudo haber terminado Mucho antes Evidentemente Se atrolió durísimo Le chupó toda la happy No recomiendo Imitar este tipo De comportamiento Para nada Ni lo avalo Me río Para no llorar Pero Estuvo divertido Entretenido Por lo menos Los primeros 20 minutos Para aprender Cómo se juega realmente GAMP Si te gustó No te olvides De poner un me gusta Y suscribirte Como siempre El primer menito De la bombacha In a moment